Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Juan Frasobre Autos. El día de hoy tenemos este espectacular Daiatsu Kopen, una de las cuatro unidades que llegó a Chile de este pequeño K-Car que se internacionalizó, ofreciéndose en este caso con un motor distinto al que se salía un poco de las normativas de los K-Cars, que ya lo voy a montar un poco más en detalle. Un auto extremadamente pequeño, lo más cercano podría ser un Mazda Miata, pero incluso el Miata al lado de él se siente enorme. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de su historia, de su diseño interior-exterior, de su motor, para finalmente tener la suerte de dar una vuelta y probarla. Bueno amigos, esto es Juan Frasobre Autos, vamos a empezar. ¿Qué es Juan Frasobre Autos? Este es el Daiatsu Kopen, un K-Car nacido en Japón justamente el año 2002, un auto que tuvo una producción de aproximadamente 10 años, entre los años 2002 y 2012, siendo esta su primera generación. Y claro, justamente nació en Japón como un auto exclusivo de este país, bajo la normativa de los K-Cars, que quiere decir que son autos totalmente restringidos en cuanto a su tamaño, su motor, justamente por un tema de espacio de las ciudades y por las normativas contaminantes. En el momento en que nació este auto, contaba con un pequeño motor de 660 centímetros cúbicos, el cual estaba restringido a los 64 caballos de fuerza aproximadamente, pero claro, pasaron los años y se vio un interés fuera de Japón por este auto, con lo cual se creó una versión, por así decirlo, internacionalizada, a la cual se le cambió el motor por un 1.3 con mayor potencia, pero al mismo tiempo era más económico. Esto también fue por una necesidad de que en muchos países europeos, el motor original del K-Cars no cumplía con las normativas contaminantes. Por eso fue que tuvieron que recurrir a catálogos de motores de Toyota Tayatsu para encontrar uno que fuera un poco menos contaminante. Pero eso sí, se mantuvo prácticamente todo lo que es sus dimensiones, su carrocería, su accesorio, se mantuvo exactamente igual a la versión japonesa. Y claro, como podemos ver, es un auto realmente pequeño. De una esquina a otra me demoro uno, dos, tres pasos. Es realmente un auto chico. Como les decía, esta es la primera generación del Copen, fabricada entre los años 2002 y 2012, a la cual salió una segunda generación, la cual se sigue produciendo hasta el día de hoy. Pero claro, esa no llegó a Chile lamentablemente y es más bien exclusiva de países europeos y de Japón. Igualmente, hace poco en el salón del automóvil de Tokio se mostró el Vision Copen basado justamente en el diseño creado en el juego Gran Turismo. Los creadores de Gran Turismo hicieron varios diseños de autos que les ponían justamente el nombre Vision y para luego ponerle el modelo. En algunas ocasiones, este pasaba de lo digital a la realidad, creándose justamente un prototipo de esto. Pero claro, aún aún no hay seguridad si finalmente se fabricará de forma masiva. Eso sí se menciona de ese auto que la idea es que funcionara como un auto con combustibles carbono neutral, un poco adaptándose a las tendencias ecológicas de hoy en día. Y volviendo un poco a esta primera generación, es un auto que, si bien tuvo distintas versiones, no variaban mucho entre ellas. Versiones quizás con algunos accesorios un poco más deportivos, incluso se ofreció en algunas con llantas BBS, entre otros opcionales. Ya les voy a mostrar un poco los opcionales exactos que trae este auto, pero para ya adelantarles un poco, trae asientos re caros y un volante momo, que habla un poco de la deportividad de este auto. Un auto que, si bien es un Kaker, un auto que, en principio, la idea es que fuera barato y accesible a las masas, también se salieron estas versiones deportivas justamente para darle un toque extra, para hacerlo un poco más interesante esta categoría. No es un auto que se haya hecho en muchas unidades, entonces, podría decirse que es un auto más bien único a nivel mundial. Y para qué hablar en Chile, que solamente llegaron cuatro unidades. Este auto en particular fue el que se, el primero, de los primeros que llegó a Chile mostrándose este en particular, esta unidad, en el Salón del Automóvil Chileno del año 2006. También le da un toque especial, justamente, a la historia de este auto. En cuanto a los deportivos K-Kars, claro, si los comparamos a los modelos exclusivamente de Japón, este auto se podría comparar justamente con un auto Sama AZ-1, un Suzuki Capuchino, o un Honda Beat. Era como ese tipo de categoría de autos. K-Kars con un toque deportivo. Y si nos vamos más bien un poco al diseño de este auto, y claro, lo más importante y destacable de este auto son sus dimensiones, lo pequeño que era justamente para cumplir con las normativas de los K-Kars. Un auto pensado justamente para las grandes ciudades japonesas, para moverse de forma fácil, estacionarse de forma fácil igualmente. Pero al mismo tiempo, por tener justamente los ejes tan cerca entre ellos, por su bajo peso, además, este es un auto que pesa aproximadamente 830 kilos, también lo hacía un deportivo bastante competente. Si bien no es un auto que va a agarrar grandes velocidades, si no me equivoco, la velocidad máxima de este auto con su motor 1.3, ronda los 180 kilómetros por hora, y tiene un 0 a 100 de aproximadamente 9, 10 segundos. La gracia de este auto es más bien en curvas. Justamente se agarra bastante bien por su poco peso, por su distancia entre ejes, es un auto bastante rígido, un auto bastante duro en cuanto al setup de su configuración. Entonces, claro, justamente es un auto que devora curvas. Me cuenta su dueño que, claro, depende un poco del tipo de pista de auto al cual se le llega a los track days. En una pista con más bien, con pocas rectas, con más curvas, le hace el peso a grandes deportivos incluso con motores V8. Muchos dicen que fue inspirado justamente esta primera generación en el Nissan Figaro y en el Audi TT. Y claro, un poco su techo duro, retráctil, nos recuerda a la primera generación del Mercedes SLK. Pero claro, este cuesta una fracción de su precio y es tres veces más confiable. Tiene elementos que lo hacen bastante único, por ejemplo, sus luces, sus neblineros, acá su primera entrada de aire al medio, su capó, que nos recuerda un poco la forma incluso hasta, por decir cualquier cosa, hasta de un escarabajo, la forma en que se abre, se cierra. Otra curiosidad también propia de este auto que como buen japonés tiene la zona de la patente más bien hacia un lado, no central. Todas las versiones traen llantas de la zona Aro 15, pero era más bien un neumático, más bien angosto. Igual había algunas versiones que traen como accesorio llantas BBS con un poco más anchas. Otros elementos de diseño que suman a la deportividad de este pequeño auto, por ejemplo, este pequeño alerón que también era un accesorio opcional. Contamos con tubos de escapes dobles que suman justamente a este look deportivo. Además que en general es un auto relativamente bajo, además de pequeño. Contamos por ejemplo acá, siguiendo un poco las luces delanteras, tenemos los focos de freno y abajo justamente las direccionales y las luces de retroceso que se parecen un poco a la parte frontal de este auto en cuanto a sus luces y medilineros, haciendo más bien un auto casi simétrico. Es un auto relativamente moderno, siendo en este caso una edición del año 2007. En cuanto a altura, es realmente un auto bajo. Acá justamente el techo me llega más o menos a la zona del pecho. Que no nos engañe las pequeñas dimensiones de este auto porque me cuenta su dueño que en su interior se siente bastante más amplio de lo que en verdad es. Igual leí en algunas reseñas que si uno mide más de un metro noventa ni siquiera considerar este auto para uno. Siendo un auto tan pequeño es bastante curioso que hayan decidido que tuviera justamente un techo retráctil metálico. Muchos de este tipo de autos similares, incluso comparándolo con el Miata, traían techos de lona justamente para ahorrar un poco de espacio. Entonces, claro, si nos vamos justamente a la zona, a la maleta de este auto con el techo puesto, tiene una maleta más o menos decente para echar un par de cosas para ir al supermercado que ya les voy a mostrar el detalle. Pero una vez que el techo está guardado es realmente imposible poner algo atrás como mucho cae un pan de molde. El hecho de que tuviera un techo retráctil metálico realmente lo ha aislado, los elementos, tenía mejor insonorización, incluso traía acá en su vidrio trasero un defroster. Realmente se convertía en un coupé este auto una vez que tenía el techo puesto. Una vez que tenemos la capota de este convertible abajo, podemos ver otros detalles interesantes de este auto. Por ejemplo, cuenta con estas barras que protegen en el caso de un volcamiento. Contamos con este pequeño deflector de aire que ayuda un poco a la insonorización del viento una vez que vamos con el techo abajo. Contamos acá con este plástico que un poco protege los interiores de todo lo que es el mecanismo de la capota eléctrica. Una curiosidad justamente de los parasoles de este auto es que si uno los ponía de esta forma más bien levantados también contribuían un poco a mejorar la insonorización justamente del viento del auto. Podemos ver acá como sobresalen justamente sus butacas re caros otro opcional que era de este auto. Bueno, acá me encuentro con Matías el dueño de este espectacular Dayatsu Kopen y un poco antes de darle el pase quiero hablar de su motor. Este es el motor bastante conocido dentro de la marca dentro de Dayatsu con distintas aplicaciones. Este es el motor K3BE2 que es un 1.34 cilindro que en forma stock tiene aproximadamente 86 caballos de fuerza y 120 Nm de torque. Contaba justamente Matías que es el mismo motor del Dayatsu Sirion pero la diferencia es que claro está haciendo como una evolución de este motor corta las revoluciones un poco más arriba las 7000 revoluciones. Bueno, justamente le quería preguntar a Matías un poco de este proyecto hace cuánto tiempo lo tiene cómo ha sido la experiencia con este auto que nos cuente un poco qué lo llevó a este auto y un poco las alegrías que le ha traído. Más que nada muchas gracias por la invitación a este y feliz de participar y bueno más que nada este auto ha estado en la familia por casi más de 10 años y más que nada ha sido un proyecto de mantención y de disfrutarlo porque bueno este auto lo compré mi mamá y después de usarlo un tiempo lo dejó botado y estuvo fácil 5 años sin andar pintura quemada no partía y después yo saqué licencia y lo hice andar y lo he empezado a disfrutar yo y lo bueno de eso es que no ha tenido no tiene nada de kilometraje de hecho porque ahora tiene 19.600 kilómetros y lo otro que más que nada yo lo he estado disfrutando y lo he llevado a pista y más que nada le he puesto barra estabilizadora a esta nave y más que nada el proyecto va en sí dejarlo entretenido de hecho ahora pienso comprarle coilovers y ahí da poco pero no ha sido un auto espectacular que nunca me ha dejado botado la IATSU entonces más que nada yo igual lo he usado de uso diario y es bastante bueno de uso diario si no fuera porque es durísimo de suspensión y que las calles aquí están mal hechas no sería un problema claro este es un poco el testimonio a la confiabilidad de Toyota IATSU un auto que claro que tiene muy pocos kilómetros y con tal cual como dice Matías un auto que jamás lo ha dejado botado lo ha dejado botado y jamás lo va a dejar botado probablemente un auto que con sus mantenciones regulares puede sencillamente puede tranquilamente superar los 150.000 200.000 kilómetros un auto que le queda mucha vida y claro además de calcar que Matías tuvo la suerte un poco de heredar este auto de su madre y en todos estos años grandes arreglos grandes mantenciones algún dolor de cabeza que te haya dado el auto la verdad es que no o sea le cambiamos la batería porque la otra ya estaba muertísima sus cambios de aceite y cambios de líquido de aceite de transmisión que tenía 20 años y también el de neumáticos porque cuando yo lo empecé a usar tenía neumáticos de 20 años entonces y como yo lo pensaba usar más es como no en cualquier minuto fallan entonces preferí cambiárselo y una historia bastante entretenida de eso que yo fui a cambiarle los neumáticos y les di las medidas y me miraron con una cara de no compadre esas medidas no existen y los encontraron al final nuevos pero empolvados como si nadie los fuera a usar entonces como yo fui el elegido por así decirlo de que por fin me decíse los neumáticos que ocupaban espacio claro como tú bien dices respecto a los neumáticos casi que los únicos que tenían en stock lo único es que compraron de esas medidas bueno es realmente un auto un testimonio de la confiabilidad de Toyota de Arsus marcas hermanas marcas bajo el mismo paraguas por así decirlo y como podemos ver este es un auto del 2007 que se ve en excelente estado está bastante bien parado fue un poco traído a la vía después de estar detenido tantos años y acá lo podemos ver y disfrutar en gloria y majestad bueno ahora voy a hablar un poco del interior de este auto para finalmente tener la suerte de dar una vuelta y probarlo bueno acá me encuentro en el interior de este K-Car de este pequeño auto y debo reconocer que lo primero que llama la atención es que no se siente tan pequeño como se ve por fuera teniendo un metro ochenta una contextura más o menos grande quedé relativamente cómodo incluso puedo mover un poco el asiento para atrás y quedo más cómodo aún o sea si quisiera este auto para mí no habría problema en ese sentido otras cosas que llaman la atención lo primero que veo es acá su volante Momo que era un accesorio opcional justamente y también que le suma su deportividad acá con sus detalles en rojo siguiendo justamente el color de la carrocería además de que contamos con doble airbag que nos habla un poco de la seguridad y que ya era un auto un poco más bien moderno acá también podemos ver justamente su tablero tiene justamente relojería básica es decir tacómetro velocímetro temperatura al aceite y medidor de la gasolina nada más que eso lo justo necesario pero con buena visibilidad que también recalca un poco justamente su carácter más bien deportivo en este momento que claro tengo el techo guardado no tengo como una altura clara o si mi cabeza toparía pero claro imagino que con un casco probablemente yo no caería como les mencionaba anteriormente claro acá lo que son los parasoles si bien cumplen su función justamente de proteger del sol si los ponemos de esta forma ayudan un poco justamente con lo que es canalizar el viento y reducir un poco lo que es el sonido de este cuando vamos con el pecho abajo claro es un auto full equipo para la época o sea trae lo que es un poco lo básico que uno esperaría de un auto de esta categoría o sea cierre centralizado espejos eléctricos neblineros aire acondicionado una radio decente en fin tiene todo lo básico que uno esperaría en cuanto a equipamiento contamos con defroster trasero neblineros delanteros y traseros contamos con un tradicional cericero y encendedor cosa que ya no se ve tanto en los autos más bien modernos otro elemento que también es bastante importante para contribuir a su deportividad es su caja manual de 5 velocidades que es más bien de relaciones cortas incluso para uso en carretera mucha gente está de acuerdo en decir que se le echó se echó de menos una una sexta velocidad si vemos acá su pequeño tablero claro lo que es el plástico o sea de un extremo a otro llego fácilmente es realmente un auto pequeño la calidad de esos plásticos es lo que uno esperaría de un auto japonés de la época no es excesivamente elegante o no tampoco se ven muchas materialidades finas como alcantara o cuero es más bien un auto funcional en ese sentido pero si contamos con algunos detalles que lo hacen un poco más especial por ejemplo acá el color del tapizado en las puertas parecido al rojo de la pintura al medio del auto claro además de contar con su caja manual de 5 velocidades tenemos acá el botón para recuperar el techo retráctil de este auto además de los botones justamente de las ventanas eléctricas contamos con una no tan pequeña guantera bastante decente de espacio las pequeñas salidas de aire que son pequeñas realmente en cuanto a practicidad claro como van convertibles no es mucho el espacio con el que contamos para poner cosas pero si tenemos estas pequeñas redes acá justamente en las puertas para poner mapas y similares contamos acá al medio con un pequeño espacio para poner otras cosas que no están pequeñas pero ahí sumando entre espacio y espacio podemos guardar un par de cosas pero más allá de eso de este interior no hay mucho que decir el espacio es bastante pequeño no hay mucho más equipamiento pero claro también hay que recalcar que la idea era hacerlo un auto liviano lo que sí destacamos justamente son sus asientos opcionales recaros que se sujetan bastante bien y contribuyen justamente a la deportividad de este y acá también al medio contamos con otra red para poner un par de cosas podemos ver acá justamente se ve un patrón de las velocidades del auto y también podemos ver justamente que tiene pedales de aluminio que contribuye a su carácter deportivo pero en fin más allá de eso el auto no tiene mucho más que ofrecer recordemos que es un auto simple es un cake car y al mismo tiempo un deportivo entonces claro acá lo que prima es la simplicidad y la livianidad bueno ahora voy a tener la suerte de probar este pequeño auto y dar una vuelta entonces aquí estamos a bordo de este pequeño cake car vamos a prenderlo el motor suena como un motor japonés Toyota común y corriente se sintió como encender digamos un Yaris vamos lo primero que noto es lo pequeño del auto y claro la visibilidad que también me da un poco para todos lados pero me imagino que con la capota abajo la visibilidad debe ser mucho más grande igualmente acá mirando con el espejo retrovisor en algunas reviews leí que la visibilidad era poca pero en general por lo que estoy viendo es bastante decente una vez quedamos con el techo cerrado el auto se siente bastante silencioso cosa que quizás sería otra historia si fuese un techo de lona realmente este techo metálico a isla de los elementos esta supe es dura de fábrica yo no le he hecho nada claro porque más que nada lo hicieron más duro para que no le pegara abajo ¿cómo es? o sea porque cuando tiene mucho recorrido la suspensión en un auto muy chico puede ser que le pegue en los lomos de toro al medio entonces claro me imagino que por un tema que la carrocería el auto tampoco tiene para mucho recorrido justamente pensé que iba a ser peor la verdad he pasado con otros autos que razonaban mucho más pero no realmente decente para lo duro que tiene la suspensión este auto el auto el auto se siente liviano o sea en ningún caso se siente como que le faltara potencia siendo un auto de 830 kilos aproximadamente acá si siento un poco más ahora que un poco más rápido claro el auto resuena cuando pasamos por las irregularidades es un auto que se sentiría mucho más cómodo en pavimento fresco y bien hecho y bien hecho claro acá si bien no es una calle con muchas irregularidades por lo menos en esta parte cada una que pasamos a 30 kilobras por hora se siente no es como que hubiera que esforzarlo es como que el motor le queda bastante cómodo a este auto por ejemplo si acá lo acelero un poquito el auto sale bien tercera cuarta se siente súper súper ágil realmente no me hizo falta mayor potencia igualmente conversábamos con Matías fuera de cámara que hay gente que le ha puesto distintos motores me dijeron que hay gente que a este motor incluso lo turbinado un supercargado y claro este auto con imagínate 150 o 100 caballos de fuerza debe ser una bala sí o sea igual los que son turbo venían en los Sirion Full que aquí no se vendieron que hacían aproximadamente 120 caballos igual se notan en este auto siendo que este tiene 85 86 y claro como les dije en ningún momento me hizo falta más pero claro segunda lo aceleró un poco ni siquiera fondo el auto sale disparado acá que tenemos el pavimento un poco más arable lo voy a acelerar un poquito ahora voy a fondo el auto se mueve y empieza tranquilamente a la red 80 vamos a ver esos frenos bastante bien eso que además tiene frenos de disco ventilado delantero y frenos de tambor atrás igualmente algunos fanáticos de este auto le ponían frenos de disco atrás vamos a ver cómo se siente un poco este auto en curva justamente acelerándolo un poco acá en la rotonda el auto se siente pegado el piso ahora que voy un poco más rápido justamente acá en la curva si acá lo acelero justamente en la rotonda el auto se agarra súper bien vamos a salir rápidamente aquí para sentir un poco su aceleración en primera súper ágil sepas el manubrio se siente súper directo súper bien conectado me imagino que es un auto muy entretenido de manejar digamos camino a frellones va en tercera fondo incluso en tercera 3000 revoluciones el auto ágil o sea no es necesario hacerle una gran búsqueda dentro de todas las revoluciones como una búsqueda de su potencia digamos para sacarle el cubo no tiene torque abajo entonces súper turquero justamente sus 120 en unos metros se sienten desde las 2500 revoluciones aproximadamente claro acá vamos a ir un poco el volante se siente muy bien conectado al piso súper directo rápido ágil o sea también me imagino que este auto en una pista digamos de autocross o en pista en un trackway se siente súper bien no en San Antonio es un auto súper entretenido manejar en ese tramo claro me imagino lo que más me ha gustado es justamente la forma en que se mueve el auto acelerando súper ágil el auto pero claro se nota que tiene una caja de relaciones más bien corta sí justamente me contaba Matías que claro en carretera en quinta 100 120 el auto va más o menos forzado que no estaba pensado para viaje en autopista este auto sino en ciudad claro tal cual como tú lo dices como todos los Kaker es un auto más bien pensado para las ciudades japonesas tipo Tokio por otro lado acá como vamos dos personas en este pequeño auto si bien se siente pequeño pero no se siente incómodo o sea no es como que estuviésemos pegado y claro considerando que por lo menos yo soy de una contextura más o menos gruesa la caja también se siente súper bien como que los cambios entran de una forma precisa me gustó la caja el embrague también es complicado no es un auto intimidante o sea podría subirse la abuelita y fácilmente aprender a manejarlo rápidamente todos esos pequeños detalles la forma en que se siente la caja su dirección se siente mucho más bien como un deportivo más que un caker realmente se sale un poco digamos de esa categoría dicen que uno no tiene que conocer a sus héroes porque se puede defraudar pero no realmente es todo lo contrario en este caso me encantó la experiencia de manejo no es un auto que quizá uno diría le falta potencia o deportividad al contrario o sea mejor muy conforme positivamente en cuanto a la experiencia de manejo bueno aquí estoy con matías el dueño de este espectacular dayatsu copen y nada más que nada darle palabras de agradecimiento por haber confiado en el canal por haberme confiado en su espectacular caker realmente bueno acá como pueden ver el espacio del auto es un poco justo pero no apretado no sé si quieres decir algo o sea primero que nada muchas gracias por la por la invitación así encantado de mostrar este auto porque no mucha gente lo conoce y no idealmente que se pueda que tenga su espacio y sería ideal que la gente lo conociera claro siendo un auto tan único en Chile justamente llegaron cuatro unidades tres de las que hoy en día sobrevienen entonces era un auto bastante único que merecía un lugar justamente en el canal si mucha gente dice que no que no es tracción trasera que le falta tal cosa pero es un auto para conocedores digamos para fanáticos para los que más allá de Ben B Mercedes Ferrari o Porsche o sea realmente es un poco el propósito de este canal destacar autos que quizás pasan un poco colados al ojo no tan expertos y justamente darles una vitrina a estos autos que realmente si son únicos bueno amigos esto es Juanfra sobre autos los invito justamente a dar su like a comentar ver disfrutar este auto y seguirme bueno nos vemos en otra ocasión chau 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 chau